El jefe político de Girón, Dani Vintimilla, dijo que las entidades pertinentes coordinan acciones para la jornada electoral. Se ha estado coordinando ya, junto con Policía Nacional y personal del CNE, tienen ya hecho una agenda para el día domingo poder dar la contingencia y la seguridad necesaria para que toda la gente pueda sufragar sin ningún problema. En Girón se han designado elementos policiales para cada recinto. Bueno, en realidad hemos estado hablando estos momentos con Policía Nacional. Hay un contingente de alrededor de dos, tres policías por recinto, salvo algunos cambios que se podrían dar entre hoy y mañana. Según como conste, perdón, valga la redundancia, la necesidad del cantón y de los recintos. Pero hasta aquí creemos que no va a haber ningún inconveniente, que todo va a salir de la mejor manera, puesto que tenemos ya el contingente asegurado por parte de la Policía Nacional. De la misma forma, el Ejército tiene actividades encomendadas. Por supuesto, sí, efectivamente, para el tema del traslado de documentación, de papeletas, va a estar la presencia de los militares. De igual forma, en los recintos, vamos a tener presencia militar. Exactamente al momento, no tengo el dato exacto de cuántos efectivos del Ejército vamos a contar por recinto, pero sí va a haber presencia de ellos en cada lugar. La planificación se hace en función de todos los lugares donde se receptarán las votaciones. Tanto en San Gerardo, en Asunción, inclusive parte de la Asunción también en Lentac, y obviamente en los cuatro recintos que tenemos aquí en el cantón Girón. Parroquia La Asunción, zona La Asunción, total mil ochocientos treinta y dos votantes. Parroquia La Asunción, zona Lentac, total trescientos cuarenta y seis votantes. Parroquia San Gerardo, total de votantes cuatrocientos noventa y siete. En la zona urbana Cantón Girón, nueve mil quinientos veintiún electores. No hay diferencia respecto a procesos electorales anteriores. La única novedad es que el Colegio Alejandro Andrade Cordero en esta ocasión será recinto electoral. Así es, iniciamos siete de la mañana y terminamos a las cinco de la tarde con el tema del voto. Luego de eso ya se darán los escrutinios, no sé hasta qué hora, depende ya de cada mesa como vayan terminando su trabajo. Nada más, un saludo a la gente, pedirles que acudan a las urnas, que ejerzan su derecho, que vivamos en democracia y que tengamos paz siempre entre todos los ecuatorianos y gironenses.